América esta vez no pudo jugar con los resultados, ya que para aspirar a una posible clasificación requería ante todo del triunfo, y no solo fracasó en el intento, sino que se llevó una goleada de gran magnitud. El líder de golo individual, Cuauhtémoc Blanco, con un tiro libre a los siete minutos de partido que pegó en el poste, puso por vez primera a prueba las condiciones de un Félix Fernández que estuvo en verdad en plan grande. Pero conforme transcurría el tiempo, los toros de Celaya lograban adueñarse de la pelota y la jugaban con mayor sentido. Fue así como al minuto 44 este disparo de Salvador Baca venció sin remedio la portería americanista, presagiando una tormenta para el segundo tiempo. Los de casa renovaron su ofensiva con este gol de César Suárez apenas al minuto 47, y mientras el poste o Fernández impedían a la América acercarse en el marcador, Pavón les puso el tercero en la frente, en esta jugada donde Salgado nada pudo hacer. Cristian Torres volvió a encender la vela a Capitalina con este gol al minuto 63, sin embargo Celaya se hacía más grande a cada minuto. Aquí el árbitro no marcó un penal, pero a los 84 Félix Hernández puso el 4 por 1. En esos momentos la afición no solo se resistía a abandonar el inmueble, sino que caprichosamente pedía el quinto tanto, y el hondureño Carlos Pavón los complació con este gran gol en el minuto 84. Así Celaya logró despedirse de su afición con los brazos en alto y con una sonrisa de oreja a oreja. En cambio los capitalinos regresan a casa una vez más con las manos vacías.